La curva era muy cerrada, no olvidas de trabajar Estabas medio cansado y te olvidaste de frenar Lo que estaba esperando me tuve que conformar Con la foto del periódico, un accidente mortal Parece que desde entonces, empiezan a suceder Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer El sueño que tienes alas, que vienes hacia mí Los dos vamos volando por el cielo en que te vi Noche es mágica cuando sueño contigo Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer Noche es mágica cuando sueño contigo Nos dos vamos volando por el cielo en que te vi Despierta por la mañana, tratando de recordar Si eso fue solo un sueño y si los sueños son verdad El brillo de la persiana y con mi curiosidad Temblando como una tonta me acerqué hasta el ventañar Era una pluma de plata Era una pluma de plata Era una pluma normal Era la pluma de un ángel que cayó al despegar Noche es mágica cuando sueño contigo Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer Noche es mágica cuando sueño contigo Era una pluma de un ángel que cayó al despegar Noche es mágica cuando sueño contigo Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer Noche es mágica cuando sueño contigo Nos dos vamos volando por el cielo en que te vi Nos vemos el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.